Este martes 10 de septiembre, Kamala Harris y Donald Trump se medirán en un debate cara a cara. El duelo llega después del enfrentamiento entre el republicano Joe Biden, que desencadenó una serie de críticas contra el presidente antes de que declinara su candidatura. ¿Cuáles son las claves de este debate? Bueno, lo queremos conversar con el analista internacional de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz, que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Cristian, mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, Jorge. ¿Qué podemos esperar de este debate? Porque particularmente uno dentro de la carrera presidencial y de las posiciones de ambos candidatos hemos escuchado poco y he escuchado poco en torno a las propuestas que hay para un futuro gobierno más allá del conocimiento de acuerdo a su línea política. ¿Se podrá discutir de eso en este debate? Es difícil pensarlo, es difícil saberlo. Yo creo que los temas generales que van a aparecer en este debate van a tener más relación con la economía, lo interno de Estados Unidos, van a tener más relación con la frontera sur de Estados Unidos, probablemente con las guerras, especialmente la de Israel y la de Rusia-Ucrania. Por ahí debería ir el debate y además da la impresión de que después de este debate vamos a conocer realmente a Kamala Harris porque no se conoce mucho. Trump tenía medido al presidente Biden, el primer debate mostró que sabía exactamente cuáles eran sus puntos débiles y atacó ahí, pero no conocemos a Kamala Harris en un debate como este. Por lo tanto, da la sensación de que la campaña o la elección se va a empezar a definir una vez terminado el debate. Los que van a votar por Trump van a votar por Trump. Y los que van a votar por Kamala Harris también están definidos, no creo que se cambien de lado. Pero hay un número de indecisos importante, que son los que van a inclinar la balanza en uno u otro sentido. Sí, los indecisos van a jugar un rol clave, sobre todo en Estados que son ahí, que son Estados que hay que focalizar la atención para ver cómo se desenvolve eso. De hecho, 48, 47 la ventaja de Donald Trump de acuerdo a un sondeo que se ha dado a conocer por parte de New York Times. Sí, los porcentajes están en el margen de error. Y los dos están enfocados en estos estados claves, Michigan, Wisconsin, Persilvania y otros más, por la distancia que tienen ahí en esos estados muy corta. Y aquí hay un elemento que es importante. Si Trump, el ex presidente Trump, avanza sobre su lenguaje, sobre su misoginia y todas estas cosas, lo más probable es que, a propósito de los temas que van a salir, lo más probable es que aparezcan los problemas judiciales del presidente Trump. Entonces, hay mucho en juego todavía. No lo sabemos, los dos están entrenando adecuadamente cómo lo van a hacer mañana. La norma del debate está establecida. Trump, aparentemente, tiene ventajas en esto de cerrar los micrófonos, porque no va a entorpecer, no va a ser un caballo desbocado en este escenario, sino que se va a tener que controlar. Va a ser muy interesante lo que sucede mañana, Cristian. Claro, porque además Donald Trump no ha tenido la oportunidad de enfrentarse a una mujer, y el trato tiene que ser completamente distinto a su habitual forma de dirigirse. O sea, recuerda que a Hillary Clinton la trató muy mal. O sea, sí, la trató mal. Pero a Kamala Harris no la conocemos. Hillary Clinton era un personaje dentro de Estados Unidos, pero Kamala Harris, y es un personaje internacional, pero Kamala Harris puede ser conocida dentro de Estados Unidos, pero no es un personaje internacional. El rol de vicepresidenta lo cumplió muy a la sombra el presidente Biden, por lo tanto, el resto del mundo no la conoce. Así es que ese es un elemento importante. Y además, en la convención, Kamala Harris tuvo una actitud muy potente, muy fuerte, y que le mandó algunos recados al presidente Trump también. Entonces, va a ser interesante esto de ver mañana cómo se comporta uno y otro en esta primera aproximación. Sí, sí, claro. Queda la duda ahí de cómo va a enfrentar finalmente, porque cuando esa es proclamada ya de manera oficial como candidata, muy en línea además con un Obama que también fue, y no estamos acostumbrados a hacer algo más agresivo, en sus apreciaciones, en sus declaraciones, en el ataque a Donald Trump. Entonces, claro, ¿qué puede esperar a una Kamala Harris que aproveche esta forma de ser distinta y se muestre así, o también con algún grado de respuesta ante los ataques que sin duda van a venir de Donald Trump? Tengo la sensación de que Kamala Harris tiene el carácter, tiene la personalidad, tiene la fortaleza anímica e intelectual para enfrentarse al presidente Trump en cualquiera de los escenarios que él proponga. Ya lo contestó, ya se mostró dentro de la convención, ya ha tenido algunas aproximaciones, ya ha tenido respuestas respecto a algunas decisiones que de algunas declaraciones del presidente Trump. Por tanto, da la sensación de que el presidente Trump tiene que reestudiar el discurso y saber exactamente cuáles son los puntos débiles que tiene Kamala Harris para poder enfrentarla ahí. Al presidente Biden lo tenía medido y le decía, y este viejito, pero el discurso del viejito se terminó, porque Kamala Harris es bastante más joven que él, entonces el viejito pasa a ser él. Así que se le dio vuelta el escenario. Y lo otro relevante, Cristian, que puede empezar a surgir en este, no necesariamente en el debate, pero después del debate, es la intervención de China, de Rusia, de Irán y de otros interesados en alterar los resultados de las elecciones. La guerra, la ciberguerra que se va a dar en esta elección en particular va a ser muy grande, muy importante. Sí, es un punto a tener en cuenta ahí, los ciberataques. Sí, sí, sí. Convengamos que la transmisión de los votos y la propaganda, las cuentas, Estados Unidos ha declarado, un subsecretario de seguridad ha declarado que ya han cerrado más de 20 sitios rusos, sitios falsos rusos. Entonces, te da la impresión de que ya están. China hizo una declaración que ellos no iban a intervenir. Bueno, ¿por qué hace la declaración? Irán también tiene algún interés en esto. Entonces, empiezan a aparecer señales que no creo que surjan precisamente en el debate, sino que después del debate van a empezar a aparecer todos estos nuevos temas y estas nuevas cosas. ¿Cómo va a estar preparado uno y otro? No lo sabemos, pero da la sensación de que el debate mañana va a ser muy, muy interesante porque no hay mucho antecedente. Entonces, vamos probablemente a hablar de economía, van a hablar de la inflación, van a hablar del costo de la vida en Estados Unidos, que son problemas locales, pero al resto del mundo le interesan los otros problemas. ¿Cómo se va a enfrentar Ucrania? ¿Cómo se va a enfrentar Gaza? Y eso va a tener que salir. ¿Cómo va a afectar lo que está pasando en Venezuela en esta elección? Porque el flujo de venezolanos migrantes se va a ir contra la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, hay elementos que son interesantes para nosotros desde Latinoamérica y Valmundo, que deberían surgir en este debate para saber qué efectivamente van a ofrecer los candidatos en esos temas que son mundiales. Los temas internos de Estados Unidos, ellos mismos tienen la solución, pero los temas mundiales, donde Estados Unidos es un actor relevante, tienen que tener alguna puesta en escena y alguna solución. Bueno, queremos hacer un presente y invitar a toda la gente a que de Sintonía 713 Envíos vamos a estar con el debate íntegro, completo, con traducción simultánea también, y un par de horas antes de que se produzca el debate para conocer todo lo que está ocurriendo en torno a con nuestros equipos en el lugar, en Fiala del Fial, así que ahí va a estar la oportunidad de ver en directo, en vivo y en directo, todo el transcurrir del debate y ver cómo se van desenvolviendo uno y otro. Hecho este paréntesis, Jorge, ¿puede ser un debate decidor? Ya vimos que el anterior, entre Donald Trump y Joe Biden, significó, ante la performance, ante cómo enfrentó este debate, Joe Biden finalmente la salía como candidato a la presidencia por un nuevo periodo. Y en ese sentido, este, de acuerdo al comportamiento, al resultado del comportamiento de uno o de otro, ¿puede ya ir transformándose, si es que cambia la tendencia, en algo más definitivo? Sí, es muy probable, Cristian. Mira, cuando el presidente Biden se enfrenta a este debate, lo hace bastante mal, y él toma la decisión de salirse. Y eso lo conversamos aquí contigo. Y las razones. Entonces, cuando asume el rol Kamala Harris, tiene un salto enorme, ¿por qué? Porque todos los demócratas se entusiasman, se enamoran de esta posibilidad de ganar de nuevo, ¿no es cierto?, con un candidato que tuviera las condiciones, y sube muchísimo. Hoy día, ese alta distancia que tomó de Trump empieza a bajar. El presidente Trump está aprovechando esto y está hablando, por ejemplo, tiene una frase que es muy brutal, cuando se toman las condiciones para este debate que va a haber mañana. Y él dice algo así como llegué a un acuerdo con la izquierda radical de la camarada Kamala Harris. Entonces, ese lenguaje que es el que le sirve al presidente Trump, ya lo está poniendo en escena. Mañana, probablemente, dependiendo de la actitud y dependiendo de la entereza para enfrentar el debate de Kamala Harris, podemos empezar a pensar en cómo va a avanzar la campaña, a ver si efectivamente los números empiezan a moverse, porque están en un empate técnico. ¿Cómo se empiezan a mover los números en la salida? Pero va a depender fundamentalmente del desempeño que tenga Kamala Harris, porque a Trump lo conoce todo el mundo, pero a Kamala Harris no la conoce el mundo entero. Por tanto, su desempeño va a ser relevante en cómo se toman las posiciones en esta campaña y en esta elección. Muy interesante todo lo que nos relata Jorge. Muchísimas gracias por estos minutos también y vamos a estar conversando sin duda en lo que se viene más adelante después de este debate. Muchísimas gracias. Que estés bien. Encantado de conversar contigo. Buenas tardes, Cristian. Que estés muy bien. Igualmente para ti, Jorge. Bueno, reiteramos la invitación. Mañana vamos a estar con el debate en vivo y en directo con traducción simultánea con los equipos en terreno para saber todo lo que vaya ocurriendo ahí. Así que aquí en T13 en vivo a las 20 horas. Así que no se preocupe del partido de Chile porque va a poder verlo y después ahí sintoniza todos los detalles del debate.